Me voy a hablar con, hemos hablado ya de este tema con ella, le dijimos, mirá que te vamos a molestar de nuevo. Porque explica muy bien. Y mirá, si el error le habrá errado por 0.5, viste en esto de que hay un margen de error en las encuestas, en las posibilidades. Lucía nos había dado un panorama muy claro, termina casi dándose con exactitud del Observatorio de Política Internacional de la Universidad Católica de Santa Fe, hablo de Lucía Mayo, porque habíamos hablado cuando fue el capítulo 1 de Lula vs. Bolsonaro. Y ella nos dio un buen panorama, Lula es presidente electo en Brasil, Lucía del Negro, el equipo de Sol te saluda. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Bueno, panorama muy claro el que nos diste la vez pasada, casi que se da lo que habíamos hablado un poco con vos, Lu. Y es que en realidad, a ver, Lula siempre estuvo un poco más cerca de este resultado, más allá de que veíamos lo reñido que podía ser. Creo que también a muchos, si ven el número final, también da un poco, estuvo cerca Bolsonaro. Sí, sí, claro. Pero al mismo tiempo, esos dos puntos es una diferencia considerable y hay un montón de otras cosas para analizar respecto a los resultados, que deja mucho que decir. Por ejemplo, el alto nivel de abstención, más del 20% de las personas que estaban habilitadas a votar no fueron a votar. Si bien es como uno de los números más bajos en la historia de Brasil, vieron que todo depende del contexto en el cual lo vamos poniéndose de una manera o de otra. Pero bueno, no deja de ser un número alto teniendo en cuenta la cantidad de personas para votar. Lula sacó esos dos puntos que todos estaban esperando, más allá de la encuesta, que algunos hablaban de más, de menos. El triunfo, que al principio, como la vez pasada, arrancaban los números siempre más favorables a Bolsonaro. Cuando se empiezan a poner, digamos, los otros estados, como veía o más cerca, empezaron a cambiar rápidamente en una tendencia que no se pudo revertir y que todavía estamos esperando que Bolsonaro reconozca los resultados. Ah, todavía Bolsonaro no ha plantado bandera. Te hago una consulta. Yo, lo que voy viendo, hago el cambio de canales. O como vos diste un pie de según dónde va mostrando la carga de datos y los mismos canales lo va marcando. Esta historia, veían la previa, como algunos decían, se acerca Bolsonaro. Otro decía, Lula ya puede ser nuevamente presidente, porque recordemos que va a ser el tercer mandato de Lula en Brasil. ¿Hacen ustedes también ese análisis de esta carrera, la pelea de los medios previas? Sí, sí, claramente hay intereses y eso también muestra de un lado y del otro, ¿no? Es cierto que, no sé qué sensación tuvieron ustedes, tampoco, todo parecía que se iba a definir a último momento, pero ya había una tendencia más generalizada a pensar que Lula era muy poco lo que tenía que ganar para poder ser presidente en esas elecciones, ¿no? Fue un mes bastante intenso de campaña, pero lo vivimos todos muy diferente en relación a cómo fue la elección pasada, ¿no? Incluso hubo debates presidenciales desde principios del mes hasta ahora que tuvieron repercusiones disímiles, muy enfocados por ahí en algunas declaraciones de Bolsonaro. Pero bueno, acá hay otro punto que hay que ver también que va a ser el del día después. Hoy creo que estamos todos muy enfocados en este resultado y en esta victoria de Lula que para algunos empieza a marcar una tendencia sobre los gobiernos latinoamericanos y los valores que empiezan a tomar, pero no nos olvidemos que las elecciones de principio también marcaron algo que va a ponerle algunas piedras en el camino a Lula tiene que ver con que él no va a tener mayoría ni en el Senado ni en la Cámara de Diputados. Claro, claro. Es una mayoría, no del partido bolsonero, pero sí, digamos, más cercana a ese tipo de, a ese partido. Entonces, eso va a ser que Lula, más allá de que él sea la figura presidencial, y todo su equipo y su futuro gabinete tengan que tener mucha ayuda para comenzar a negociar y a moverse por las filas de esos otros partidos para poder garantizar gobernabilidad, digamos, y poder ejecutar sus medidas en los próximos cuatro años. Bueno, creo que por ahí el discurso, después de conocerse la victoria de Lula, iba más en ese sentido. Se lo notaba un Lula conciliador, muy moderado, llamando a la unidad, sin ser muy duro contra el propio Bolsonaro después de la campaña muy violenta que se vivió en Brasil en los últimos tiempos. Sí, no deja de ser estratégico pensar que uno tiene que reconocer la cantidad de personas que también contaron a Bolsonaro o a las ideas de Bolsonaro. Entonces, creo que por eso el discurso de Lula estuvo enfocado en esa cuestión más... Él se ha invertido en su figura presidencial, que era el presidente de todos y todas las brasileras. Creo que acá también el otro punto es, él tuvo durante su campaña un viraje un poco hacia ese centro, como decimos, que tiene que ver con la elección de su vicepresidente, tratando de cubrir una base electoral un poco más amplia que le permitiera esto, que no quedara ni en un extremo ni en el otro, que hiciera que las personas pudieran sentirse más identificadas con esta política. Como vos decís, incluso desde toda su campaña nunca fue muy preciso en cuáles iban a ser exactamente sus políticas, sino que planteaba una cuestión más medida. Como vos decís en su discurso ayer, también eso quedó claro. Es como, bueno, estamos mirando a lo que se viene, al futuro de Brasil que se quiere, pero todavía no hubo ninguna decisión concreta que creo que tiene que ver con esto, conseguir alimentar esa luna de miel que se les da a los presidentes durante su primer tiempo, en búsqueda de cuál va a ser el rumbo definitivo de Brasil después del 20 de enero. Estamos hablando con Lucía Mayo, del Observatorio de Política Internacional, de la Universidad Católica de Santa Fe, porque Brasil fue el epicentro el día de ayer. Veían en la previa también a alguna figura como Neymar, que habían jugado fuerte. Creo que Neymar tiró Bolsonaro presidente, Brasil campeón del mundo. Digo, en esta pelea, ¿a dónde va a ir Neymar ahora, no? ¿A dónde va a ir Neymar ahora, Lu? No sabemos, parece que se va a quedar, me parece, en el PSG, pero veremos qué pasa con Brasil. Si se cumplen así sus pronósticos, venimos bien. Bueno, bienvenido a los pronósticos de Neymar, que a mí me va a seguir cayendo tan bien como siempre. Que va a haber alguno y diga, ah, fue a favor de Bolsonaro, no lo quiero más a Neymar, porque pasa esto en Argentina. Neymar será la yeta, me parece. Claro, será la yeta. O sea, a ver, lo hemos hablado inclusive con Economista y todo, también a los intereses del gobierno actual de la Argentina, obviamente el panorama de Lula es más positivo que el panorama de Bolsonaro. A ver, tiene que ver con, de alguna manera, intereses sobre la mesa y la posibilidad de dialogar. A nuestra región es cierto que, con estos últimos cambios que estuvo habiendo, pensemos con Petro en Colombia, Bolivia en Chile, dialogar con Bolsonaro era un poco más difícil que lo que va a hacer Lula. Lula, también parte de su elección o reelección, se explica un poco por esa añoranza que hubo de sus mandatos, que era en un contexto económico diferente, había un montón de otros factores que contribuyeron al éxito del mandato de Lula, ¿no? Pero creo que eso lo que va a hacer es que haya una mayor sintonía, por lo menos para el diálogo, para las conversaciones, para las alianzas. No nos olvidemos que en Argentina Brasil es uno de sus principales socios comerciales y en aras a lo que se viene, a lo que está pasando en el mundo, de alguna manera una América Latina un poco más parada, todos en el mismo frente, creo que nos puede posicionar diferente para tener algunas discusiones. No nos olvidemos que el mundo también está bastante convulsionado, empezamos a hablar de inflación mundial, de recesión, de algunas, digamos, que se empezó a relantejar el crecimiento económico, esa vía de la pospandemia. Entonces, bueno, me parece que claramente a los intereses nacionales siempre se jugó por la elección de Lula y que creo que nos va a llevar a un 20-23 de mayor diálogo para, por lo menos, ver si se puede planificar una visión común de la región. De todas maneras, creo que, bueno, y a raíz de los resultados de ayer también, Lucía, la derecha no está muerta ni mucho menos. Hay una gran cantidad de personas que todavía sigue bancando esa ideología, ese proyecto de gobierno. Sí, estas son cuestiones que han ido... Creo que nosotros tenemos esa cabeza, esa línea, digamos, de la izquierda a la derecha y esas cuestiones que parecen tan... de polos opuestos, la derecha de alguna manera se ha ido transformando, ha ido ganando otros espacios y otros electores, que creo que es lo que no deja de sorprendernos hasta el día de hoy, y que sigue encontrando canales en este momento institucionales para estar presentes, que hay que ver, por eso yo te decía, qué es lo que va a pasar en términos de gobernabilidad en Brasil y cuál va a ser la... Yo le digo la cintura, pero el margen de maniobra que va a tener Lula con ese contexto para poder efectivamente llevar adelante las políticas que desea. Porque más allá, esto es personal, digamos, más allá del discurso y de la figura que nosotros vemos en Lula como un líder, es cierto que para ejecutar, para la diaria de la administración de los países es necesario, digamos, que el Congreso funcione y que, digamos, apoye las políticas que Lula quiera llevar adelante, y eso se va a encontrar con algunos obstáculos y tendrá que negociar. No nos olvidemos que aparte en Brasil son muchas personas y por eso también hay muchos partidos políticos. No hay, a diferencia nuestra, no hay uno, dos o tres partidos que representan los intereses de todos, por eso los gobiernos brasileños suelen ser de coalición. Y eso va a ser que tengan que sacar muy fuertemente, digamos, las habilidades de negociación para poder trabajar con un panorama que, como vos mencionabas, está, dista mucho ideológicamente de lo que Lula presenta, digamos, como su programa. Bueno, Lula, además Bolsonaro, como dijo, bueno, Mauro y la derecha, que aparte de lo parejo de elección, clavan San Pablo. Sí, bien. Pero tiene San Pablo el lugar más grande de Brasil. Ese no es un detalle menor que también deja en el camino el candidato de Lula. O sea, por eso digo, hay muchos frentes abiertos, no solo el legislativo, sino de esos otros. Brasil tiene 12 millones de personas, estamos hablando de que podría ser un país tranquilamente, donde entonces va a tener que también, se van a enfrentar a otros desafíos que no los tuvieron en sus gobiernos anteriores. Bueno, queda lo de Brasil ahora dando vuelta. Explíquenme a alguien por qué los argentinos ayer festejábamos como un partido de fútbol las elecciones en Brasil. ¿Hay una explicación? ¿O es que nosotros, cuando no tenemos nada por qué pelear, nos buscamos algo afuera y nos metemos en las redes a opinar? ¿Hay una explicación de por qué estábamos tan luleados o bolsonariados el día de ayer? Me parece que hay una cuestión de añoranza, de pensar. Es cierto que también la polarización como tal, que la vivimos nosotros en las urnas, y esa conflictividad social que se ha dado, lo que para nosotros tan comúnmente es la grieta, que lo comentamos con tanta naturalidad, es un fenómeno mundial y es un fenómeno que pone las veredas en frente, y creo que los discursos que se fueron generando a raíz de eso, más allá del lado del que estemos, generan... nadie quiere estar todo el tiempo peleando. Entonces me parece que un poco la ilusión de ayer era esa añoranza de volver a determinados espacios de conciliación, a determinadas dinámicas un poco más familiares, más allá de la competencia natural que tenemos con Brasil. Pero me parece que también Bolsonaro había empezado a quedar un poco solo en la región, ¿no? Él y su discurso, y también a nivel global, cuando Trump en Estados Unidos, Bolsonaro siempre decían que era como el Trump de América Latina, empezó a quedar un poco solo y me parece que era el refuerzo de este nuevo panorama en América Latina, donde había algunos discursos que no sé, por lo menos, entiendo yo que no querían escuchar más, y que no querían, digamos, que tuvieran esa presidenciabilidad. Así que me parece que de alguna manera por eso se vivió tan así, más allá de la añoranza pasada, como yo les decía, que es uno de los factores que podría contribuir a explicar por qué Lula llega de querer volver a ese Brasil que tanto cambió con el gobierno de Lula. Bueno, Lu, muy claro, te dejamos tranquila que hay un mini Bolsonaro por ahí atrás, que está llorando. Una mini Bolsonaro, pero bueno, la eternidad trae esas cosas, digamos, el efecto de fondo. Bien, no le gustó el triunfo de Lula, evidentemente no le ha gustado, no la ha llenado el triunfo de Lula. Te mando un beso, gracias por el tiempo. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio, que tengan buena mañana.